No nos vamos de inmediato al Congreso, sino que vamos con los familiares del asesinado regidor en Vallaguana, Renato de Jesús Castillos. Ellos están pidiendo justicia en este crimen y alegan que a cinco años del hecho, el acusado de ser el autor intelectual se pasea muy tranquilo por las calles del municipio. Tras haber transcurrido cinco años de la muerte del regidor de Vallaguana, Renato de Jesús Castillo, su viuda acompañada de sus tres hijos y demás familiares, acudieron por ante el Palacio de Justicia de Monteplata a exigir que se aplique todo el peso de la ley a los presuntos asesinos de su esposo. Sus hijos tienen derecho a que por lo menos esa persona que le hizo ese daño se condene, porque qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. Si mañana quizás se preparan para hacer lo mismo, porque ellos ven que él cometió ese hecho y no han hecho justicia. Creo que ahí en el sistema del Ministerio Público hay un mal manejo, porque cómo si aparecen las copias, los expedientes originales no aparecen. No es posible que en este país los funcionarios del gobierno y la fiscalía sean cómplices de un bien asesinato. Si permitimos que la justicia se salga con la suya, con este asesinato de un hombre de trabajo, un hombre de familia, ¿qué nos puede pasar con la familia de nosotros? Renato fue un hombre que luchó por los mejores intereses de su pueblo, de su gente. Ya mañana son cinco años de este horrible acto de sicariato. Están identificados tanto los autores materiales como intelectuales. Y todo el mundo lo sabe. De manera que lo que esperamos es que se haga justicia. Tanto la esposa de Renato, así como también los hermanos, alegan que Nelson Sosa Marte, alias Opie, es alcalde de Vallaguana, quien es acusado de ser el autor intelectual de la muerte de Renato de Jesús Castillo, se pasea en el municipio como Pedro por su casa, desde la provincia de Monteplata, Elín de la Cruz, CDN.